Después de más de siete horas de declaración ante la Fiscalía, el vigilante que acompañaba a los dos sacerdotes anglicanos que fueron asesinados en Bogotá, quedó bajo la protección de las autoridades. En directo vamos a la Fiscalía Seccional de Bogotá, donde se encuentra Pablo Guevara. Pablo, ¿qué es lo último? Hola María Lucía, muy buenas noches. Pues esta mañana este vigilante llegó aquí acompañado de su abogado a la sede de la Fiscalía de Bogotá, vestido con una chaqueta negra, de vivos rojos y una gorra. Él, según su abogado Jaime Humberto Camargo, ha manifestado que no tuvo responsabilidad en la muerte de estos dos sacerdotes y que por eso ha decidido presentarse ante las autoridades. Una vez terminada la diligencia, quedó bajo protección de la Fiscalía General de la Nación aquí en esta sede, pero no se descarta que en las próximas horas sea trasladado a otra sede de la Fiscalía General en Bogotá. Hay que recordar que este vigilante, Miller Silva, como es su nombre, habría sido el contacto entre los sacerdotes y los supuestos campesinos que lo iban a llevar a una huaca en la ciudad de Villavicencio. Desde la Fiscalía Seccional de Bogotá, Pablo César Guevara, Noticias Caracol.